Luego de un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional, el gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, anunció la base presupuestal para el funcionamiento de la Unitrópico, gracias al trabajo en equipo y a la gestión de los congresistas casanareños Amanda Rocío González, César Zorro y Jairo Cristancho. De esta manera, la universidad tendrá una transformación que pasará de ser privada a pública. Nos encontramos en el Ministerio de Educación Nacional, donde acabamos de tener una reunión con el señor viceministro, donde se ha fijado la base presupuestal para el funcionamiento de la Unitrópico. Ya en este momento sabemos que para funcionar con 4.000 estudiantes se requiere un monto de 35.000 millones de pesos por año, para lo cual ya es nuestra tarea seguir adelante con la gestión ante el Gobierno Nacional, ante el Ministerio de Hacienda, para que nos asignen la mayor cantidad de recursos posible. Hoy se han hecho algunas propuestas con las cuales algunos no han estado de acuerdo, otros han manifestado algunas circunstancias, pero lo bueno es que ya hay una base presupuestal sobre la cual vamos a trabajar y si Dios lo permite vamos a tener muy excelentes resultados. La próxima reunión es aproximadamente en dos semanas, donde ya prácticamente tendríamos mucho más claro cuál será la ruta a seguir para que tengamos la Unitrópico pública en el Departamento de Casanareño. De esta manera, una vez más, le estamos demostrando a la comunidad casanareña que sin importar colores políticos, estamos trabajando todos unidos por una misma causa y esa causa es casanareña.